Mujeres con Poder Bienvenida Claudia, un placer también encontrarte con vos aquí y bueno, vamos a seguir hablando de ataques de pánico. Sí, así es. Bueno, yo muy feliz de estar acá de vuelta, Mujeres con Poder y si vamos a hablar, vamos a seguir hablando de ataques de pánico, es un tema realmente muy interesante y han pedido los oyentes. Sí, el televidente realmente hemos recibido muchos mails. Bueno, como verán, estoy muy rodeada, tenemos proteins, tenemos también aquí todo es para la creatina, para el ejercicio y donde lo podés ir a buscar en Fitness Lab, el lugar donde tenés todo, todo para cuando empezás a hacer ejercicio. Y ahora sí, damos comienzo al programa. Hoy vamos a tener, como siempre, a Janet en el fútbol, pero hay una nota muy interesante con la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada. Estuvimos presentes y Mariana hizo una nota. Por supuesto, Astrología y la Casa de los Oriya. ¿Damos comienzo? Estuvimos presentes y Mariana. Bienvenidos al Living de Janet. Estamos en el Regency World. Hoy vamos a charlar con el empresario Flavio Berzma. Flavio, bienvenido, placer de recibirte a charlar de lo que nos gusta, de fútbol. De fútbol mío, Janet, así que contento de la invitación y bueno, dispuesto para lo que quieras hablar o preguntar. ¿En qué estás, Flavio? Bueno, ahora siempre, un mes como mayo es el preámbulo de otro nuevo periodo de pases. Es un poquito especial porque es el primer placer, primer periodo post-pandemia. Entonces estamos un poco con la expectativa de ver si, si bien todavía hay secuelas a nivel de clubes de lo que fue la pandemia, de a poquito se empieza a despejar y creo que vamos a estar ante un relativamente buen periodo de pases. Pero bueno, hay que esperar un poco pero ya empezando a trabajar. Bien, sabemos que tienes a Nicolás, a tu hijo también, que te da una mano, que está trabajando contigo. Sí, Nicolás hace cinco años que, bueno, siempre mamó desde chico todo el tema del mundo del fútbol y del básquetbol. En un lado como empresario, en un lado como dirigente, entonces desde chico ha estado cerca de todas esas vivencias y bueno, por suerte le ha gustado mucho y hace cinco años lo está haciendo muy bien, está haciendo su camino con algunas ventajas que tiene ser hijo mío y algunas cosas que no son tan ventajas como es defenderse del nombre, del apellido, pero yo creo que él está haciendo su camino, lo está haciendo bien y está muy motivado, sigue estudiando también, que me parece que es importante. Un chico muy joven que hizo un pase importantísimo también en el fútbol uruguayo, creo que eso también te da esa motivación para seguir. Sí, bueno, sí, yo como yo le dije, en una parte haber participado en la de Ronaldo Granofo para él fue un momento increíble, pero como yo le dije, mirá que yo demoré 20 años en llegar y vos llegaste muy rápido. Entonces también es que a veces no hay mucho más allá del Barcelona y en esto hay que tener memoria, hay que tener constancia y tener que tener las mismas ganas cuando llegas a un jugador a Honduras, ¿no? Entonces, bueno, se me dio demasiado rápido el premio grande desde el punto de vista de tener un jugador en la elite del fútbol. Ahora, el que te está viendo, el que te está escuchando, porque estamos hablando de tu hijo, como vos decís, ventajas y desventajas de ser el hijo de él, pero vos, ¿a qué te dedicabas antes de esto? ¿Para quién no te conoce? No, bueno, yo, los panchábolas se lo pasan que hace 22 años de trabajo. Yo todas las veces todavía trabajé en ventas y después tuve más de una pacería en la cual tenía socios y amigos. Ahí en una de esas, bueno, también a Jorge. A Jorge, mi socio, amigo y productor, Jorge Pibel. A Jorge Pibel, por eso lo conocía en una de esas. En una de esas, como estábamos hablando hace un rato, también fue el socio Fernando Leira. Tan amigo Fernando Leira. O sea, que todas estas cosas, bueno, la vida te va cruzando por distintas. O sea, que estuve en el ramo gastronómico que te hice previo al fútbol y durante un tiempo conviviendo juntas. Pero bueno, la realidad es que ya hace 22 años, o sea que... Un camino recorrido. El 40% de mi vida hace que estoy en el fútbol, ¿no? Entonces, tengo 55 años, así que es exactamente eso. Ese es el camino que he venido recorriendo. Se ha hablado mucho ya, hace unos años, de Flavio, presidente nacional. Sí, bueno, porque un poco la experiencia en Aguada fue muy positiva a nivel personal y a nivel de los bloggers del club, fue como una plataforma que me impulsaron. Y bueno, alguna vez me han preguntado y siempre dije, no, que si... ¿Tenés ganas? Que es un anhelo, por muchos momentos me dan ganas. Hay una parte que me siento bastante capacitado, sobre todo lo que es la parte deportiva. Y hay algunas cosas que a veces me quitan un poco las ganas, que es todo el tema de la estructura, de todo el tema de lo que es la hinchada, de la gente, manejar toda esta cuestión humana que a los presidentes nos sobrepasa un poco, ¿no? O sea, a veces veo reclamos que se le hacen a las personas encargadas, que es muy difícil de sostener. Bueno, te podés estar encargando de todo lo que está pasando en el día a día, o si la hinchada está en la plata y justo no nos dejan salir, o si pasa tal cosa o si pasa tal otro. Y cuando vos sos presidente te responsabilizan de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que pasó, de lo que no va a pasar. Más de lo malo a veces que de lo bueno. Sí, yo te he acostumbrado igual, porque cuando estás en esto y tenés cierto... o en exposición pública, sabés que te expones a ciertas cosas. Más allá que en general a mí me han tratado muy benevolentemente, digo, sé que es una posibilidad. Pero bueno, es una opción que no está ni descartada ni es segura. Yo creo que es una opción que la manejo. A mí siempre me gustaron mucho los desafíos y este es el día de desafío. ¿Cómo estás pasando? Bien. Bien. Y en una charla de amigos, una charla de amigos, estamos con Flavio Persman en el living de Jeanette, acá en el hotel Regency Way. Buenas tardes, queridos televidentes, acá nuevamente en Mujeres con Poder con mi astrología. Hoy la luna está en Géminis. Eso hace que se sientan inclusive los geminianos más emocionales de lo que es su gusto. Ustedes son muy mentales, muy del razonamiento y tanta emoción, a lo mejor, como decía, corten con tanta dulzura. Bueno, pero son dos días nomás. También esa luna en Géminis puede darnos un pequeño afloje de todo lo que pasamos en mayo, que fue muy estresante. Entonces, yo digo que es importante esta tranquilidad que pueden tener ahora, ¿verdad? En el caso de los geminianos. Bueno, vamos a decirles, por ejemplo, que la gente de Aries está en un momento de tranquilidad. Quizás sientan la sensación de que quieren expandirse, que quieren hacer cosas nuevas, cosas muy importantes, están en un buen momento. La gente de Tauro, poquito a poquito, por lo menos emocionalmente, están un poquito mejor, un poquito más descansados. No tan agobiados por las responsabilidades que las traen ya desde hace unos dos años a esta parte y por momentos pesan mucho. Para Géminis ya les dije que corten un poquito con la emocionalidad, si es que pueden, y disfruten, disfruten. La gente de Cáncer. La gente de Cáncer, yo diría que logran salir adelante, tienen planes nuevos, observen bien, den el paso, pero observando todos los pros y los contras de la situación que les proponen. O sea que yo veo que hay como propuestas nuevas, cosas nuevas, que les pueden venir muy bien y que los van a gratificar. Ahora Leo, Leo todavía sigue con algunos inconvenientes, pero ya van pasando, ya van tranquilizándose, van encontrando el camino con menos escollos, porque estuvo bravo el tránsito para Leo. Bueno, ahora hacemos a Virgo. Virgo, yo diría que por estos dos días, dos días y medio, no traten de analizar tanto, porque ustedes son analíticos, detallistas, a todo le encuentran, si me permiten, un pero. Bueno, estos dos días y medio, dense dos días y medio de vacaciones para tanto razonamiento. Y yo diría, disfruten más. Ahora sí, vamos a Libra. Para Libra son estos días tranquilos, descansados, más allá que siempre les digo. Que puede haber Libranos que estén pasando por un momento muy estresante y habrá otro que habrá sacado el cinco de oro, ¿no? Eso habla de que un horóscopo personal es un horóscopo personal. Yo les estoy dando generalidades. Así que siempre les hago esa salvedad, ¿no? Bueno, Libra, momento de disfrutar, de descansar, de dialogar, de estar y permitirse estar más alegre. Bueno, ahora venimos con Scorpio. Scorpio ya salió de todo ese malestar que tuvo de tantos días y no sé si disfrute o por lo menos ponga cada cosa en su lugar. No deje para atrás cosas sin terminar o cosas sin tomar decisiones importantes. Es momento en el cual estaría muy bueno tomar decisiones, sí o no, pero tomar las decisiones. Sagitario, buen momento para disfrute, buen momento si tiene la oportunidad de hacer un pequeño viaje corto. No sé, ir hasta el este, ir hacia donde usted quiera, pero un viaje corto. Ahora vamos a Capricornio. Capricornio está en un momento de mucho pensar, de mucho analizar, de ver resultados, quiere usted. Bueno, los resultados, y creo que son buenos, los va a tener. Vamos a Acuario, Acuario está en un momento como Libra y como Géminis, en un momento que quizás haya alguna emoción que debe controlar, pero lo demás funciona. Y nos queda Pisces, por último, y para despedirme, Pisces está en un momento de tranquilidad, gozando de esa tranquilidad. Déjelo quietito y si en lo posible usted puede acompañarlo, hágalo. No se va a arrepentir, va a tener momentos como de remanso, como de buenos momentos. Esto es todo lo que tengo para decirles por esta semana. Que pasen bien.